El Jerez Deportivo Cristóbal de la Laguna Y que luego fue internacional con la selección de Venezuela Con la vino tinto Y esto está a punto de comenzar Pita Miranda Bolaño Comienza el partido Rueda la pelota Está jugando Qué rascal Y bueno Tomamos Ojo le va a pegar Le va a pegar Jopulo La primera Desde casi la media luna Probó fortuna El quince El Jerez Probó fortuna El brasileño En peina arriba Se fue cerca del arco De Javi Olmedo Ojo Afrontar de la grande Le puede pegar Le va a pegar Fuera La tuvo Víctor Díaz-Vitti Viene el turno de réplica Del Atlético Sanluqueño Después del disparo De Jopulo El que probó Fue el lateral izquierdo El de León Lo probó Víctor Díaz-Vitti Se fue a la media Echaba el palo Vuelve a despejar Al Escortico La pelota para Jopulo Le pega Jopulo Le pegó de volea Con la derecha Jugando para Zeki Díaz Carril del 10 Le puede pegar Le va a pegar Zeki Arriba Buenísima Jugada del Atlético Sanluqueño Bello con José Ramón Parte izquierda Se mide con Álex Cortico Ahí está José Ramón Dentro del área Le puede pegar Le va a pegar Franco Santana Le va a pegar Jopulo El rechazo Fuera de juego Fuera de juego De Carri La jugada Es buenísima El general deportivo Que estuvo tocando Combinando Buscando la rendica Buscando el hueco Buscando que se abría En las cortinas Disparó Jopulo Rechazó Crabio Olmedo Y la envió a guardar En esa segunda jugada A Carri Zeki Díaz Emparejado con Oca Dentro del área Ahí está Zeki Díaz El balón del primer palo Va a pitar penalti Va a pitar penalti Porque entiende el colegiado Mirando a Bolaño Que cortó Sergio Martírez Con la mano La pelota ya la tiene Zeki Díaz Penalti En el 36 de partido Para el Atlético Sanluqueño Ahí viene Zeki Díaz Le pega Zeki Díaz Gol Gol Del Atlético Sanluqueño Engaña Zeki Díaz Zajano Quesada Que se venza a su derecha El balón De interior Con la diestra Lo clava al otro Controámbulo Entre el centro Y el costado izquierdo Zeki Díaz Y la envía a guardar Para adelantar Al Atlético Sanluqueño Se cobra ventaja Ezequiel Díaz Romero Marca en el 37 de partido El conjunto Berlí Blanco En el 37 de encuentro Marcó Zeki Díaz Atlético Sanluqueño Uno Jerez Deportivo Jerez Deportivo 0 Bello Mendoza Para José Ramón José Ramón que gira Tenta el segundo Palo Rasines Y la pelota Se marcha afuera La ha tenido El Jerez Rasines Desemboca de gol En el segundo El segundo palo La envía afuera Perdonó el empate El Jerez Aquí se acaba Esta primera parte Aparejo que llegaba Muy apurado Con la presión De Luis Baca Y consiguió jugar La derecha Para Rasines El envío es bueno El control fantástico De Rafa Aparejo La coloca José Ramón Gol 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 Del Jerez Deportivo En el 49 Deportivo En el Cuatro De la Segunda Salió El Jerez Deportivo Dispuesto a equilibrarlo Dispuesto a empatarlo El envío Es fantástico De Rafa Aparejo Vértice Derecho De la grande El control Sublime Y luego La pone con música La pone con comba Y entona La lírica Ya dentro Del área José Ramón Que de volea Casi Presentando el interior La clava Bola el cuadro De la derecha Inalcantable Para Javi Almedo Lo empata Lo iguala Lo equilibra José Ramón Empata El Jerez Equilibra el encuentro Y ojo Porque se va Yalluca a la calle Yalluca si no Se va a la calle Por sacar la mano A pasear Cuando no había Balón de por medio Frente de la Ricky Se mete por dentro Que cae ras Con la pega Zurda Probó Fortuna Se estiró Gano Quesada Le puede pegar Jo Paulo Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Fuera La tuvo de nuevo El Jerez Meta el espacio El balón es buenísimo Viene Erick Aguado Erick Aguado La dejó cortita En el balcón De la pequeña Probó Ricky Castro Entrega para José Ramón Ataca en tres hombres Se viene sumando Erick Aguado Viene Ricky 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 ¡Gol! 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 ¡De Ricky Castro! Sangre a Fulina El poder de la cantina Robando la pelota En el 72 de encuentro Conduciendo José Ramón Con energía suficiente El poder de la juventud La pócima Mágica de Ricky Castro Que aguantó la jugada Desdoblando por el costado izquierdo José Ramón Cedió En nuevo El Jerez Deportivo En modo del asistente Para Ricky Castro Que tiene La sangre fría De pisar área Y de cruzar en la pelota A cambio en miedo No llega el guardamiento toledano Remonta el Jerez Deportivo En un ejercicio de coraje De carácter De garra De no rendirse Con su mala remontada Remontada Ricky Castro Que le envía a guardar 73 de encuentro Sanluqueño 1 Jerez Deportivo Marco Ricky Castro 2 Amistosa dice Frank Lema Es gracioso El cuero arriba Verica jugado Se fue arriba Es zurda El envío Del de Monterrey Saque de puerta Para el Sanluqueño Otra vez El jugador Que se postula En el balón parado Ahí está El balón al punto De penalti A mano cambiada Palmea Con la izquierda Cano Quesada Botón justo Delante de sus narices Viene Bayarí Le pega a Bayarí Bien Se la queda Cano Quesada Buscaba Andrés La escuadra derecha De Cano Increíble Increíble El guardameta Jerezista Hoy una vez más Está siendo de los mejores Bien por alto Incluso Lo puede matar Lo puede matar El Jerez Bien aguado La deja La deja para Burdesky Arriba Y puede ser la última Puede ser la última Arriba Fabián Burdesky Va a despecarlo Va a despecar Rabban Que la mete arriba Y pita Y pita Y pita Y se lo lleva El Jerez Deportivo En el derbi Del buen vino Premio El fino De Ramos Sobre la manzanilla Andrés Benítez Frank Lema Se lo llevó El Jerez Amén